y hay una sorpresa por supuesto que se ha preparado esto con la colaboración de nuestro compañero Marvin García en este día del albañil queremos saludar por supuesto a toda esta clase trabajadora no les importa si hay sol si está lloviendo las tempestades que se han generado ellos continúan en esta ardua labor es por ello que Marvin García se ha tomado el tiempo y ha preparado la siguiente nota este 3 de mayo se celebra el día de la Santa Cruz pero también de aquellos personajes los maestros de obra si los albañiles aquellos que los escuchamos desde las 6 de la mañana trabajar y decir a las 12 del mediodía ya me dio bajón es decir hay que ir a almorzar porque a las 12 en punto ellos disfrutan de sus sagrados alimentos por eso en nuestro semito oficio chapines hoy conoceremos el trabajo que realizan estas personas los albañiles son personas que madrugan para trabajar no importando las inclemencias del tiempo siempre se observan preparando la mezcla armando las columnas de hierro fundiendo levantando paredes pero siempre concentrados en lo que hacen lo que los identifican a pesar del cansancio no tiene que faltar la famosa chamusca la mayoría de maestros de obras aseguran sentirse satisfechos de su trabajo bueno canche y qué es lo que vamos a hacer aquí a quitar la formaleta de esta solera esto ya secó entonces ya tiene su secado ya de dos días ah bueno entonces ya esto viene el proceso a quitarlo y seguirla y seguimos levantando para arriba ya los canches y cuántos años tienes ya de cartel ser albañil tengo seis años como albañil y dos como ayudante ya mi experiencia ya la tengo de prácticamente ocho años que tan difícil es el canche de aprender pues es lo necesario en el asunto a las cosas tiempo y dedicación való lo justo que se lleva en un trabajo en este momento estoy estoy formaleceando la solera es de lo que yo estaba quitando allá de lo que ya pasaron los días para la secara ah ya ya cuántos años ya de trabajar como 27 años 27 años ya cuántos años también de realizar el trabajo tengo como 10 años 10 años pero le gusta el trabajo me encanta trabajar de eso se mantiene a la familia también verdad sí hay 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 mire mucha lo que va ahí hola ahora hay hay amor aquí está tu suerte bueno viejo ahí dejas a plomo esa pared porque no te va a quedar con curvas igual que la heli hoy de que fueran las presentadoras ¿de dónde dejas a la odili también? se dieron cuenta entre bromas, gritos, aplausos y chiflidos estos maestros de obra se divierten y levantan paredes en minutos, horas pero lo importante es el trabajo que realizan por eso saludamos a todos los albañiles de Guatemala con imágenes de Marlon Hidalgo soy Marvin García y soy el reportero del pueblo